saludos y bienvenidos al canal mi diario de jardín qué bueno que estás ahí espero que te haya suscrito y que le des a la campanita para recibir las notificaciones de los vídeos del canal estaremos hablando sobre algunas plantas que podemos utilizar para crear caminitos en el jardín y por qué razón son tan necesarias en esta ocasión vamos a hablar de esta hermosa planta conocida como carmona es un nombre común pero nosotros vamos a conocer más adelante sus cuidados y cultivos y la poda de manera ordenada espero que el vídeo sea instructivo para ti es posible que hayas visto esta planta con diferentes diseños en algunos jardines se conoce como carmona pero el nombre científico de la misma es eretria micopila es una planta de origen asiático de hoja perenne es uno de los más comunes con la facilidad de la organización de diseños mediante la poda es una planta con bastante resistencia y crecimiento el mayor atractivo de esta planta es la forma en la que puede ser estimulada para que crezca y que nos dé diferentes diseños aunque cabe mencionar algunos de los jardineros solemos tener algunas dificultades para que en poco tiempo podamos ir realizando los diseños porque vemos el crecimiento un poco disparejo por eso el propósito de este vídeo es que podamos entender el tipo de poda que debemos de darle a esta planta y cómo colocarla en el jardín para que haga pasillos como es una planta de bastante crecimiento y de clima semi tropical se adapta a diversos ambientes lo que aguantará diversas tonalidades en las épocas pero principalmente tenemos que tener en cuenta que si el lugar donde vives es un lugar donde hacen heladas o fríos intensos esta planta puede desmejorarse por lo que debemos que entender que si tenemos una zona donde hace bastante frío lo más común es cultivarla en maceta que también se le puede realizar diseños y llevarla al interior cuando estos periodos invernales estén creciendo lo que más me encanta de ella es que casi nunca 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 le veo que cambia el tono de sus hojas siempre tiene este verde precioso las nuevas son como un verde limón y las más adultas pues tienen este verde intenso es una planta muy fácil de multiplicar sumamente hermosa además nos da pequeñas flores a ver si podemos apreciar las verduras exacto no tienen un perfume exuberante ya que su tamaño no se lo permite pero si te acercas puedes tener una sencilla aroma a vainilla es más agradable verla cómo se le puede hacer los diseños mediante las diferentes formas en la poda algunas veces necesitamos ayuda de ciertos mobiliarios de hierro que tengan los diseños adecuados y otras veces pues se lo hacemos mediante la experiencia me encanta esta planta debido a que es una planta subtropical la temperatura ideal siempre va a oscilar de acuerdo al lugar donde vives y al ambiente o la época en la que está cultivada nuestra planta también regularmente si la tienes en maceta si la tienes en maceta sabes que la humedad será más alta si la tienes directamente en el jardín pues ella va a erradicar el líquido más pronto entonces habiendo te he dicho esto te indico que la temperatura ideal para nuestra carmona es entre 15 a de 10 a 15 grados la temperatura mínima y la temperatura máxima de 20 a 25 grados centígrados esto nos da la idea de qué debemos hacer con nuestra planta en cuanto al riego como ya les había dicho la regamos dos veces si la época es calurosa pero tomamos en cuenta si la tenemos cultivada en maceta que el sustrato de la misma esté húmedo los sustratos húmedos siempre van a estar compuesto por mantillo y gravillas o piedritas algunas que otras hojas trituradas y si le puedes colocar fibra de coco pues mucho mejor esto mantendrá la humedad en el sustrato por esto y porque mi país es cálido es que yo solamente riego la carmona dos veces por semana si el lugar donde vives es húmedo o tiene diversas épocas entonces te recomiendo siempre observar que el sustrato no esté encharcado pero que se sienta a cierta ambiente fresco en el mismo esto le facilitará que ella no te cambie de color en las hojas y que mantengan siempre ese grosor en los tallos ya puedes notar que muchas de mis de las ramas de mi planta a pronta el tamaño empieza a echar estos bordes esos bordes de arbusto estos bordes de arbusto me permiten realizarles cortes mediante la poda inmediatamente tiene ese color marrón en el tallo ahí inmediatamente yo puedo realizarle el corte y puedo cultivar este esqueje en el sustrato adecuado que ya te he mostrado y lo llevo a un lugar semi sombrío hasta que eche sus raíces pero te recomiendo que le des primero la forma de que deseas a la carmona y que luego entonces tomes en consideración los esquejes que estés obteniendo mediante la forma o la poda que le estés realizando a la planta para seguir el cultivo de la misma lo más importante es que podamos conseguir de esta planta 15 o 20 y así colocar un pequeño pasillo en el jardín esto lo haremos con pequeños cortes a menos que desees conseguirla en las tiendas de jardinería que vuelvo y te repito las venden así en forma de pequeñas arbustos y tú le darás la forma y la poda esta planta se debe de abonar con nutrientes orgánicos esto se realiza en diversas épocas pero principalmente de primavera a otoño este abonado orgánico yo se lo suministro mediante el riego y también en el sustrato que le doy a la planta este abonado para que mi planta esté correctamente si lo hago mediante el riego lo hago con las cáscaras de guineo le suministro también en el área de abono lo que es el huevo triturado esto me da la facilidad de que ella esté correctamente y que me pueda seguir creciendo de manera saludable para hacer el bonsai que necesito realmente el pasillo del jardín me interesa pero con este ejemplar que tengo en maceta lo que quiero realizar es un bonsai a manera de pequeño árbol que lleve el tronco suelto y que esas ramas vayan sueltas y que tenga su mayor follaje en la parte de arriba te voy a mostrar diferentes diseños de cómo se puede colocar esta planta para que se vea sumamente exótica un jardinero experto lo hace a la vista pero cuando nosotros lo vamos a podar este tipo de planta requiere que tú tengas un medidor a mano muchas veces se hacen a través de pequeñas fragmentos de hierro se colocan alrededor de la planta entonces todo lo que sobresale de esa base en hierro es lo que vas a recortar esta planta si no te gusta podar ella puede que te dé un poquitico de problemas porque requiere poda constante quiere decir que cada tres meses a más tardar de dos a tres meses necesitarás podar el asunto del hierro es porque algunos jardineros lo tienen a la vista pero otros con experiencia sin experiencia le colocan el hierro y otro más aquí entonces ya lo próximo nada más sería darle la poda real que necesita la planta ya con la base hecha con esto se hacen muchísimos diseños inclusive son especiales para crear pasillos en el jardín este tipo de planta es sumamente resistente y siempre está con ese verdor y hecha las pequeñas trolecitas blancas lindísimas pero lo básico es que sirve para diferenciar separar áreas del jardín y no te dará ningún tipo de problema ya para finalizar porque es que de verdad me encanta esta planta la puedes dividir tomando un pequeño fragmento de tres centímetros cortas cortas y puedes hacer una planta de ésta por eso es que a veces en las tiendas de jardín cuando yo veo que me venden estas plantas súper caras yo digo por eso no les cuesta nada porque imagínate cuántas plantas pudieron salir de este recorte si con este solo fragmento yo puedo hacer una planta del de éste tipo y y y viste que hermosa se colocan estas plantas ese pequeño vídeo que te mostré es un vídeo que tomamos allá en el parque de rafael moscoso y donde pudimos observar esta planta en grandes cantidades dándole la vuelta a un estanque algo importante ya para finalizar este vídeo es que aunque te vuelvo y te repito es una planta resistente pero de igual forma le debemos de cuidar porque puede sufrir de la cochinilla el pulgón la mosca blanca todo esto debido al exceso de riego y el exceso también de abonos este tipo de plantas así como el cafecito y otras plantas más que yo les he ido diciendo en el canal que son plantas que sus tallos y su forma de crecimiento pues no nos dan esa asertividad de que debemos abonar le tanto porque ella trae su resistencia integrada en sus propias bases radicular la forma en que se alimenta la forma en que absorbe del ambiente los nutrientes así que basta con que nos demos cuenta en cada temporada lo que le hace falta si nos excedemos en abonos entonces podremos ver que llega en vez de las hojas te podrás dar cuenta ahí en la puntita de las hojas algo blanquecino en forma de algodón o también en caminando por el tronco puedes ver algo blanquito en forma de mariquita pequeña todas estas plagas la podemos evitar si mantenemos el riego adecuado y el ambiente adecuado de igual manera para erradicarlas manténle siempre una limpieza de jabón neutro y esto eliminará las plagas espero que este sencillo vídeo te haya gustado y que puedas tener esta planta en tu jardín y hacer diversos diseños gracias por ver el canal y gracias por compartir los vídeos del canal que dios te bendiga y te guarde si te ha gustado este vídeo dale like suscríbete y flipa la campanita para recibir más vídeos de vídeos como éste